Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carolina Villasís. En este momento nos encontramos para trabajar un nuevo proyecto que es nuestro collar jardín. En este collar utilizaremos las técnicas de entorchado sobre cuero. Haremos unas figuras en forma de flor en base a eslabones en continuación y otra figura central que es nuestro dije elaborado en base de eslabones en continuación también en la que ensamblaremos nuestras piedras de varios colores que nos dan la sensación de un jardín primaveral. Y los materiales para nuestro collar jardín son cordón cuero 2 milímetros café, fósil redondo fucsia 4 milímetros, fósil redondo púrpura 4 milímetros, fósil redondo azul 4 milímetros, alambre 0.81 milímetros y alambre 0.32 milímetros. Vamos a tomar nuestro alambre de 0.81 milímetros o número 20. Lo vamos a utilizar, lo vamos a estirar con nuestras pinzas de silicona. Ahora sí con nuestras pinzas redondas vamos a hacer un eslabón y le vamos a dar una continuación a ese eslabón para hacer un eslabón doble y lo vamos a terminar en el punto de encuentro donde inicia el eslabón. Ahora sí nos vamos a ubicar inmediatamente enseguida de nuestro inicio y vamos a realizar un eslabón con la parte más ancha de la pinza redonda con el diámetro más ancho. Nos ubicamos al enfrente y hacemos otro eslabón en sentido contrario. Ahora sí nos ubicamos inmediatamente al lado y hacemos un eslabón de la misma manera en sentido contrario pero un poquito más central, no hacia arriba. Él queda casi en medio de los dos eslabones o de los dos círculos que conforman una S. Este lo vamos a dejar central. El que continúa nuevamente lo vamos a hacer abajo y el que continúa así lo vamos a hacer también arriba. Vamos a intercalar una S y un círculo central. Ahí ya terminamos nuestra segunda S entonces vamos a continuar con un círculo central. Ya que terminamos nuestro dije central lo vamos a terminar haciendo un eslabón doble con la parte más ancha de las pinzas redondas un eslabón en continuación y éste va a terminar en el punto de encontrar en el punto de encuentro o donde inicia el eslabón. Ahí tenemos nuestro dije central listo. Ahora sí vamos a ensamblar nuestros fósiles en el dije. Vamos a tomar el alambre 0.32 lo estiramos con nuestra pinza de silicona marca Stone, tomamos el dije de esta manera, dejamos una pestaña de alambre, lo enrollamos, continuamos enrollando para asegurar el alambre enrollamos un poquito más ahora sí vamos a entrar en uno de nuestros círculos de manera que al entrar en el círculo el alambre el alambre quede en sentido en sentido hacia afuera del círculo para que nuestra piedra calce perfectamente ahora sí vamos a tomar un fósil fucsia y lo vamos a ensartar el alambre en el siguiente círculo primero lo vamos a apretar con el primero lo vamos a unir devolviéndonos por el primer círculo y lo apretamos de esta manera él nos queda en dirección hacia el siguiente círculo tomamos otra vez nuevamente otro fósil fucsia en este collar vamos a distribuir los colores de dos en dos en la primera fila dos fucsias dos púrpuras dos azules y en la segunda fila si van a ir de uno en uno un fucsia un púrpura un azul para que así nos quede un poco más combinados y nos dé esa sensación a jardín que es la que estamos buscando así vamos a a realizar nuestro ensamble de las piedras en el dije en la primera y segunda fila de igual manera al dar la vuelta hacia la segunda fila no vamos a tener problema porque vamos a encontrar la dirección en la que podemos continuar hacia la segunda fila y ya que llegamos a nuestro punto final simplemente vamos a entorcharlo en el mismo círculo en el mismo círculo y en el espacio de inicio ahí vamos a darle varias vueltas para asegurar el alambre para hacer una pequeña decoración y para que este no se vaya a soltar no olvidemos esconder siempre esos bordecitos que quedan con nuestra pinza marca store con nuestra pinza curva marca store no olvidemos que es muy práctico nuestro kit de pinzas vienen las cinco pinzas dos pinzas planas la pinza curva la pinza de cortar y la pinza redonda que es con la que vamos a hacer todos nuestros proyectos de esta manera ya tenemos terminado nuestro dije central ahora si vamos a continuar haciendo nuestra flor que esta va a ir ensamblada en el cuero como una decoración estiramos el alambre con nuestras pinzas de silicona y con nuestra pinza plana vamos a iniciar haciendo un eslabón no se olviden que tiene que ser lo suficientemente grande para que las piedras puedan ensamblarse allí dejamos un primer eslabón nos ubicamos inmediatamente al lado del eslabón en el mismo en la misma posición en la que iniciamos el primer eslabón o sea en el mismo diámetro de las pinzas redondas vamos a hacer un segundo círculo en continuación este lo vamos a cerrar el nos queda como en forma de B vamos a continuar inmediatamente al lado haciendo un círculo en el mismo tamaño en el mismo diámetro en la misma forma los vamos a ir organizando el nos queda en forma de B de esta manera él se va a ir cerrando él va a dar una forma circular para que armemos nuestra flor en total tenemos que hacer ocho círculos para que nos quede una flor pareja muy redonda muy bien distribuida muy armoniosa muy armoniosa no se olviden que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por obtener nuestras piezas bien hechas y para eso utilizamos la mejor marca de pinzas que es nuestra pinza marca stone ahora sí que estamos a punto de cerrar vamos a tomar nuestras pinzas curvas las ubicamos al lado del eslabón y le hacemos un pequeño doblez al alambre después del doblez lo vamos a cortar vamos a dejar una pestaña más o menos larguita y esto lo vamos a ensamblar en el primer eslabón como pueden ver ahora sí vamos a cerrar con las pinzas curvas lo cerramos absolutamente lo apretamos y ahí nos queda aún una pestaña un poco larga y esa nos va a estorbar así que vamos a tratar de dejarlo lo más corta posible eso con nuestras pinzas planas vamos a terminar de apretar y también vamos a organizar o aplanar nuestra flor porque esta al mirarla de esta manera tiene algunas curvas que nos quedan en el momento de fabricarla entonces así nos va a quedar más pareja y tenemos lista ya nuestra flor ahora sí vamos a continuar ensamblando nuestras piedras en la flor pero antes de eso tenemos que engarzar la flor en el cuero partimos el cuero a la mitad y lo engarzamos de esta manera hasta llegar a la mitad de las dos tiras tomamos nuestro alambre calibre 0.32 o número 28 y lo vamos a iniciar enrollando de esta manera para asegurarlo para que no se vaya a soltar la piedra para que el alambre quede firme y también como una especie de decoración tomamos nuestras pinzas curvas que son muy importantes para cuando no podamos llegar a esos espacios muy reducidos y también muy importantes para esconder esas pestañas esas pequeñas punticas que nos sobran ya de esta manera tenemos asegurado el alambre ahora sí vamos a continuar ensamblando nuestras piedras empezamos con una fucsia la vamos a ensamblar de igual manera nos centramos por el círculo siguiente nos devolvemos por la parte de atrás al círculo anterior ajustamos y seguimos con nuestra siguiente piedra que es una púrpura de esta manera vamos a rellenar toda la flor nos devolvemos por el círculo anterior y continuamos así vamos ensamblando nuestras piedras ahora sigue de nuevo una fucsia vamos a bajar un poquito el cuero para que para que podamos ajustar bien la el fósil o la piedra aquí ya estamos a punto de terminar nuestra flor entonces nuestro último paso será cerrar asegurar el alambre para cerrar ya con nuestra flor y que nos quede lista de la misma manera como iniciamos vamos a enrollar de la misma manera vamos a asegurar y el alambre ya quedará ahí fijo ahora ahora sí pasamos a ensamblar nuestro dije principal en el cuero lo engarzamos de esta manera le hacemos este nudo que es muy sencillo y sobre todo que queda muy asegurado para que este para asegurarnos de que este nudo no se mueva vamos a tomar nuestro alambre número 20 primero que todo lo vamos a estirar con nuestras pinzas de silicona no olvidemos que nuestras pinzas de silicona las tenemos que utilizar en todo momento para que nuestro alambre esté siempre bien presentable y no se nos complique al armar las figuras ahora sí vamos a dejar una pestaña de alambre por fuera y empezamos a enrollar alrededor del cuero el alambre va asegurando de esta manera el cuero y el nudo va a quedar fijo no se nos va a aflojar no se va a soltar creo que le vamos a hacer máximo unas cuatro vueltas para que no quede muy saturado aquí le dejamos otra pestaña del mismo largo que la primera ahora sí vamos a hacer una pequeña decoración para que para que este nudo se vea bien que es la decoración del caracol que anteriormente la habíamos estudiado que hacemos torciendo una punta la aplanamos con las pinzas planas y con la parte baja de las pinzas redondas empezamos a enrollarlo alrededor formando una espiral es una figura muy bonita muy decorativa muy sencilla de hacer y sobre todo que casi siempre nos sirve como para asegurar esos amarres que hacemos o cuando necesitamos sellar un un broche cuando necesitamos sellar en este caso un nudo de igual manera lo vamos a hacer lo vamos a hacer en los dos lados y quedará sobre todo que quedará muy muy bonito a la vista y con cuerda con nuestra con el estilo del del collar entonces aquí lo cerramos un poquito y lo apretamos contra el nudo y el nudo quedará un poco más fijo esto lo vamos a hacer en los dos lados de nuestro cuero en la punta lo haremos para dejar un ojal que ahí vamos a ensamblar nuestros broches obviamente este mismo proceso lo vamos a hacer en las dos tiras de nuestro collar ahora sí vamos a continuar con nuestro broche en este caso vamos a hacer un eslabón grande para que calce perfectamente en el cuero lo torcemos hacia arriba nos ubicamos en la parte más ancha de las pinzas redondas hacemos como una gota o como una lágrima y en la punta de la lágrima hacemos un eslabón pequeño muy delicado ahora sí ahora sí vamos a abrir el eslabón y lo vamos a encarzar en nuestro cuero lo cerramos y ahí quedamos con nuestro broche listo vamos a continuar con el eslabón que es donde va el broche lo hacemos grande lo hacemos grande nos ubicamos frente a él y hacemos otro en el sentido contrario nos queda en forma de S y este mismo también lo vamos a encarzar en nuestra en la otra tira del del cuero del cuero en la otra tira del collar ahora sí tenemos listo nuestro collar jardín con nuestra flor decorada nuestra variedad de colores todas las decoraciones y sobre todo el broche muy sencillo de hacer y muy delicado ahí tenemos nuestro producto final el collar jardín